¿Quién está durante 7 minutos hablando a la cámara y se ha dado cuenta de que de repente el micrófono no estaba conectado? Hola a todos, ¿cómo estáis? Yo estoy muy bien, hoy estoy súper contenta porque os traigo un haul que hacía mucho que no os traía y es un haul de Aliexpress, de cositas que yo me compro en Aliexpress pues para hacer vídeos, para hacerme maquillajes, para hacerme atrezos, para un poco de todo. Entonces hay como variedad de cositas y yo creo que os va a interesar y va a estar muy guay. Empezamos por el tema de focos, bueno yo ya sabéis que tenía un aro bastante grande, de estos de 18 pulgadas, muy grande, muy grande, así en frente, me encantaba y de repente un día el aro se fundió y me cogí un aro que tengo aquí, no lo podéis ver, es como de unos 14 pulgadas, no es tan grande como el otro pero bueno, está bastante bien, viene tres apliques para poner el teléfono, venía el aplique, o sea, vienen tres huecos para poner teléfono o cámaras, o sea, tres cosas, tres. Y me venía con trípode y me venía, ¿qué más me venía? Ah, el adaptador del teléfono, o sea, venían un montón de cosas, bien porque el adaptador del teléfono se me había roto también, o sea, que me lío mucho. El caso es que el aro está genial, pero también me puse a mirar otro tipo de luces porque quería iluminar los fondos, busqué un aparatito de estos que vienen con estas cosas para poner aquí y que la luz sea de colores, que está guay también porque podéis subir o bajar la intensidad, lo único que no te viene con el adaptador a la corriente, ya sabéis, estas cosas vienen con esto. Pero bueno, la verdad que bastante bien, ilumina muy bien, viene también con un trípode que tengo por aquí puesto, o sea, es que los he usado, los he distribuido por otras partes. Y nada, pues esto, os lo dejaré en la zona cajita de información porque está muy guay. El caso es que necesito otro, me voy a comprar otro para terminar de hacerme lo que son el fondo con luces y todo. Os voy a enseñar estas plantillas que tengo por aquí, mirad, estas que son de caritas de Halloween, la verdad que es súper chula, me encantan. Y luego todas estas que también son cositas de Halloween que me las compré pues en septiembre o así para hacer pintacaras y cosas de estas de Halloween. La verdad es que algunas, sobre todo estas dos, las he usado muchísimo. Y esta, porque esta es una calabacita, o yo que sé, un fantasma o lo que sé, le plantas una cara de esta, ¿sabes? Va súper rápido. No sé qué me gusta, os voy a dejar enlazadas en la cajita de informaciones. Me compré en Sein esta boquita. Os voy a enseñar también algunos anillos, algunos pendientes y algunas cositas que tengo de Sein que uso pues para caracterizarme, vamos a decir, para los maquillajes, ya sabéis. Bueno, me compré esta boquita en Sein, es de estas de silicona que se han puesto tan de moda pues para practicar y tal. A ver, la textura es súper pegajosilla, es cierto que ahora ya está como sobada y tal, tiene pelito por encima, pelusa, vamos a decir. Si no es tan pegajosa me estoy manchando un poco con el labial. Pero bueno, está bien, para practicar cosas y así, está bien, o para hacer swatches, bueno, está bueno. ¿Qué me costó este? Súper poco, un euro y poco o así. Ya os digo, lo compré en Sein. Y en Aliexpress sí que me pedí lo que son los ojos, ¿vale? Que los tengo aquí maquillados además. No los he querido quitar porque tenía pendiente hacer el vídeo. Y bueno, pues tengo esto por aquí. Este ya es otro tipo de silicona. Esto es durito, por atrás viene un plástico duro. ¿Veis? Los ojos. Y es totalmente diferente. Aquí ya sí que se puede maquillar con sombra una vez que la habéis dado una base de polvito bien. Y bueno, a ver, no es que sea lo más fácil del universo maquillar aquí, pero lo mismo que un papel, un feichar, ¿no? Al final tiene su complicación. Es mucho más fácil una piel, lógicamente. Pero, no sé, está guay. Me gusta. Lo he usado un par de veces. Esta ceja, o sea, no la tenéis en cuenta. Bueno, la otra tampoco. Lo he usado un par de veces. Perdón, que me hago. Lo he usado un par de veces. Me gusta. Y bueno, no descarto cogerme en otro tono de piel porque yo pensé que me había cogido el que trae los ojos marrones y este los trae grises. Pero bueno, no sé si es que yo lo pedí mal o qué. Pero vamos, que es lo de menos eso. Bueno, precio cuatro y pico. Ay, me estoy poniendo maldita. En Amazon los tenéis a nueve, trece, incluso veinte y pico. Y es que es lo mismo. Es lo mismo. Lo que pasa es que Amazon te lo traen de un día para otro y esto pues te tarda un mes, mes y medio. A mí que me ha pillado. Bueno, con esta cosa no que lo tengo de antes, pero alguna cosa justo con lo del año nuevo chino, pues vamos, que está esperando un montón. Pero bueno, que ya me han llegado las cosas. A ver, tengo estos sets de aquí que cada vez me voy haciendo con más colores porque me encantan. Bueno, mira, tengo, es que vienen diferentes tamaños, ¿veis? Tienen seis huequitos y son seis tamaños diferentes. Es cierto que estos, o sea, se van pareciendo como que muchos, bueno, estos no tanto, pero este con este y este con este. Pero si los fijas al detalle, no son iguales, son diferentes. Entonces los tengo en azul, los tengo en plateado, los tengo en rojos y me gusta porque ya vienen en su cajita y separados. Porque también los tienes más económicos en bolsas, pero vuélvete loca luego a separarlos, ¿sabes? Yo no los separaría nunca y no sé si los llegaría a usar bien porque ya os digo, no tengo tiempo para andar separándolos. Y de esta manera me parecen súper sencillos y, bueno, pues eso, guays. También los tengo en negros, que negros los he usado mucho y los últimos que me han llegado son estos rosas que me han encantado. Mirad qué color más bonito. ¿Veis qué rosita? Me gustan mucho. Pues nada, que tengo todos estos, tienen muchísimos colores. Estos no son muy baratos, baratos. Bueno, no sé las piezas que vendrán, claro, es que aquí pueden venir, es que fijaros en los pequeños, todo lo que puede venir. O sea, un montón, no sé. ¿Qué cuestan? ¿Sobre los 4 euros? ¿4 con algo? Por ahí, me suena. Pero bueno, más o menos, por cantidad de piedritas y, claro, como son mixtas y tal, más o menos los precios andan parecidos en AliExpress. Es que decir, con unos vendedores y otros, ¿eh? Bueno, ahí no acaban todas las piedras. Me cogí también estos que me han llegado tarde porque estos los cogí para el... Para haberme hecho cositas en San Valentín, antes San Valentín, corazones negros. Y la verdad que estos me han costado un euro y poco y me llevan un chasco muy grande. Porque es que yo pensaba que iban a venir un montón y fijaros que pocos vienen. O sea, no sé, he dicho, ¿pero esto qué es? Me han timado. Y por último, en piedritas, me cogí estos dos sets, que esos son como más piedras y estos son más perlas, porque son así redonditas. El otro son como más piedras, más puntiaguda, cada más en puntita y este es redondo, estos son más perlas. Entonces, cogí estas blancas que tienen un poquito así irisada. ¿Veis? El tono es como que brilla. Ya os digo, yo creo que había mates, las veo coger mates. Y luego me llamó la atención estas endoladas y plateadas. ¿Veis qué chulas para hacer looks? No sé. Y lo último que os voy a enseñar a la express, que me ha llegado hoy, que madre mía, que vagos son. Bueno, a ver, no voy a decir vagos, vale, que luego me reñís. Pero es que siempre tengo problemas con estas compañías de transporte. O sea, es que es una cosa, oye, horrorosa. El caso es, os voy a enseñar. A ver, me he cogido estas diademas, es un set de cinco diademas y me ha costado cinco euros y poco. O sea, que está muy bien, porque valía un euro o así cada una de ellas. Y son para hacer atrezos. O sea, me encantan. La verdad es que apretan bastante. ¿Veis? Se puede ver, ¿no? Súper guays. Apretan un montón. Madre mía, eso sí, las tendría que poner unos días así primero, para que den de sí. Pues eso, para aquí engancharles cosas, flores, no sé, hacerte lo que tú quieras. Me encantan. O sea, las llevaba viendo un montón por AliExpress y no las pedía, no las pedía. Las vi, he estado fuerte y dije, ya está, las pido. Porque las había visto por seis euros una, incluso hasta por diez euros. Que me parecían carísimas de ojos. Que luego vete a saber qué material es. La verdad es que es bastante rígido. Es un acero, bueno, un acero, no sé cómo. Bueno, ya me entendéis. Que es bastante rígido. Este es plano y este es redondito. ¿Vale? Para que tengáis en cuenta, pues, a la hora de usarlas, de poner aquí cosas. Bueno, el caso es que esto venía en una bolsa de estas de AliExpress. Así, prensadito. O sea, era así. O sea, la bolsa no ocupaba más que esto. ¿Vale? O sea, es que no ocupaba. Y ha tardado un montón en llegarme. Y el otro día, de repente, me llega un mensaje al móvil. Pero un mensaje de SMS que ya cuando me llega uno de esos ya es como, digo, propaganda. Y era de Acropost. Y de Acropost pocas veces me llega mensaje. Porque normalmente te reparte Segur o MRV o, bueno, de estas marcas. Bueno, el caso es que me ponía que mi pedido se ve que el viernes, bueno, mentira, os digo, pero bueno. Como que el viernes habían intentado hacer la entrega y que no entraba en el buzón. Y yo pensando, perdona, el viernes. El viernes además estuve toda la tarde en casa. Y a la mañana también. Porque el viernes... Sí, sí, porque mi marido se encargó de ir a por la cría y llevarla a Joque y a todos. O sea, yo no salí de casa porque me venía mi primo con su novia para que yo le dibujase la tripita. Entonces estuvimos toda la tarde de charleta y dibujando en casa. Y por la mañana estuve preparando las cosas. Es que no salí, no salí. O sea, estuve todo el día en casa. Y me ponía eso. Pero que no había podido hacer la entrega porque no entraba en el buzón. Y yo decía, bueno, pero si no te entraba en el buzón, has entrado en el portal. Entonces no te cuesta nada ya que has entrado en el portal haberme llamado. Porque, ¿cómo has entrado en el portal? Perdona, ¿cómo has entrado en el portal si no me has llamado? Bueno, ¿con algún vecino? Vale, pero ya que esto es un segundo. Es un segundo. A mí no me cuesta nada de bajar. Me llamas y me dices. Y yo bajo. Oye, que lo tengo que bajar en el buzón y no entra. O sea, ¿bajas? Pues bajo. Bajo porque luego el desplazarme yo hasta tu sitio donde tienes el almacén me cuesta mucho más. El caso es, ya me es que estas cosas me cabrían mucho. El caso es que voy, recibo el mensaje y me pone eso, pero me lo pone en el sábado. Me manda el mensaje el sábado. O sea, ahí decía, ¿no? Qué huevones. A ver, me llamaba ayer. Hoy, por fin, he podido ir. Bueno, mi marido. A por ello. Según llega mi marido al portal, abre la puerta al portal y hace en el buzón. Y entra. Entra. Y me ha mandado tres fotos. Os voy a poner por aquí las fotos. Bueno, no, no os voy a poner fotos porque se ve el número y todo. Los nombres y demás. Pero házeme caso. O sea, entra perfectamente en el buzón. Entra. Y me dice, no, te mando las fotos para que se las mandes y les digas. Entraba en el buzón. Pero es que paso. Paso, pero bueno, pues eso. Nada, que estoy muy contenta con mis días de más. Eso sí, es verdad. Vale, y de Sein. Lo que es maquillaje y tal, como ya os hago los reviews de cada cosa. Oye, me he quedado fría. Me he levantado, me he ido por las cosas de Sein. Y he visto que estaba en una ventana, en una habitación abierta. Está lloviendo un montón y me he quedado helada. Mira, cerrarla. Tengo frío. Me voy a poner así la bata por aquí, por los riñones. Que no la veis. Truquitos, ya sabéis. Y abajo, un chandal que tengo. Pero bueno, que ya sabéis cómo es la realidad de YouTube. Vale, pues eso. Que me he quedado fría, se estaba contando. Ah, pues eso. Que aparte de lo que os estaba diciendo. Que las cositas de maquillaje no os las voy a enseñar porque siempre os hago reviews apartes. Así que nada. Me voy a centrar en cuatro cositas. Son pendientes y una cosa que me parece súper útil. Mira, me encantan estas movidas, la verdad. Lo he puesto al revés. Así no os manchamos el pelo ni nos lo mojamos. Pero no os mancháis todo aquí un reguero de agua al pijama. Yo porque muchas veces me hago a la noche igual el pijama. O bueno, la ropa me da igual. La bata. Que a mí yo casi siempre estoy con la bata puesta. No me oigo. No os caláis. Nos da una rabia tremenda. De repente un charco de agua en el suelo de las gotas que van cayendo por aquí. Mojadas con el frío que hace ahora. En verdad me digo, ¿palperada? A mí, mira, de verdad. Entonces. Vi esto. Que es lo mismo que lo de la cabeza pero para las muñecas. Oye. Qué maravilla. Qué maravilla. Ya, hombre, luego recordar. Hay que dejarlo fuera del cajón. Yo tengo que guardar un cajón. Hay que dejarlo fuera del cajón porque si no pues va a coger moho. Porque se moja. O sea, se moja y te invita a que pase el agua y te escurra por todos los lados. O sea, es una maravilla. Esto es una maravilla. De verdad. O sea, yo cuando me llego y se lo enseñé a los de casa. Me decían, pero ¿cuántas chorradas? Y yo, pues sí, pero no. Pero no es una chorrada real porque, o sea, es que funciona. Funciona. Y, oye, pues me da menos pereza. Bueno, nunca me ha dado pereza desmaquillarme. Pero, ¿sabéis, no? No desmaquillarme pero el hecho de que te vas a manchar, mojar. O sea, eso sí. Oye, pues que no. Uy, qué bien. Me encanta. Me encanta. Ahora sí, los pendientes. Los cojo para cuando me hago maquillajes así, pues más beauties, más glam. Tener pendientes porque viste bastante con el look de maquillaje. Y luego algunos también un poco, pues cuando me hago alguna caracterización así, necesito, pues también, la verdad. Y el tema es que a mí los pendientes me gustan muchísimo. Siento que es un complemento, de los complementos de pendientes, anillos, tal, tal, es lo que siempre más me ha gustado. El problema es que mis orejas, pues los últimos años han sido súper, bueno, y son muy alérgicas. O sea, me da alergia a todo prácticamente. Pero, oye, de aquí a hace unos meses ahora no me está dando alergia. Y, pues me compré un par de pares que, a ver, es que cuestan súper baratos. Algunos son 75 céntimos, otros son 1,25€. Y bueno, súper bien. Es que no me da nada. Es que fijaos qué bonito. Mirad qué bonito. Qué bonito. También es cierto, esto se mueve, cae. Tip, un poquito aquí de pegamento de pestañas. Que lo he hecho, clic, eso no se mueve ya. No se mueve, no se mueve. Perfecto. Y es que queda ideal. Me parece súper bonito. De verdad. Que por el precio que tiene, se me va a poner negro en poco tiempo. Pues bueno, no importa. Lo sacaré provecho en algunas fotos. Y cuando ya esté negro y ya por mucho que lo limpie no se quite, pues nada. Va a la basura. No pasa nada. Pues eso. Os voy a dejar en la cajita de información, ¿eh? Yo os digo porque no recuerdo precios. Pero andaban sobre 75, 1€ y poco. Bueno, tengo este otro por aquí. Que es como... No quiero enfocar. ¡Ay! Tengo este otro por aquí. Que lo he cogido para esta temporada de San Valentín. Y la verdad es que el look que me hice no se veía mucho. Me tenía que haber hecho más looks como tipo Halloween y así, beauties, pero en plan anti-San Valentín. Bueno, no me dio tiempo, ¿vale? No, 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 no llego a todo. Bueno. Bueno, muy bonito. No importa porque este no se estropea. Entonces este para año que viene lo usaré en alguna cosa. Me gusta. Este de aquí... Vamos, es que esté en un look morado y dorado. O sea, madre mía, qué fantasía. Para un look. Luego yo para mí, para ponérmelo, pues no me veo tanto con este, por ejemplo. Pero este con un look de maquillaje así, potentorro, lo cogí por eso prácticamente. Tengo que coger algún azul porque soy mucho de azules y no tengo ningún azul. Este lo he usado en el vídeo del maquillaje... Vale, si me veis por la... Por... Mirad qué bonito, ¿eh? Es muy grande, pero bueno, es muy bonito. Si este lo he usado en el... En Instagram lo tenéis. En el vídeo de Noche Ochentera que hago como una... O sea, la canción la voy convirtiendo en maquillaje, vamos a decirlo así. Y entonces va evolucionando la canción con mis maquillajes. Bueno, me he expresado muy mal, pero seguro que me habéis entendido. Bueno, pues cuando ya me hago el look final que es ochentero, pues me pongo estos pendientes. Cierto es que no se ven demasiado, pero los llevo puestos ahí. Y estos de pompones, pues son los últimos que tengo. Este me parece súper especial porque, fijaros, es de un corazoncito. Este cual me lo he puesto en algún maquillaje en el que me hice de San Valentín. Antes de San Valentín. Sí, creo que sí, ¿verdad? Bueno, os iré, si puedo, dejando fotos por aquí de los maquillajes, ¿vale? Que es donde los llevo puestos. Es muy bonito, la verdad. Es en dorado. Y los pompones. Y este es de los primeros también que me compré. Y este lo puse en un maquillaje de Navidad. Y, bueno, es que quedó espectacular. O sea, es que le daba un look... Bueno, es que lo complementaba completamente. No sé si os lo he dicho al principio o no, pero no me dan alergia estos pendientes. No me están dando alergia y eso es que me dan muchísima alergia cualquier pendiente. Ya hasta el punto de que de plata y de oro también suelo notar que me pican. Pero bueno, no me están dando alergia, así que yo súper feliz. Nada, pues con esto yo creo que ya os lo digo todo. Que merecen mucho la pena, la verdad, lo que os estaba diciendo. Todo merece la pena. Y bueno, hasta aquí el video haul de hoy de Aliexpress y Seine. Espero que os haya gustado. Dejadme en comentarios si habéis probado alguna de las cosas que os he enseñado. Y qué es lo que os parece. Y como siempre os digo, si no estáis suscritos al canal... Y no olvides darle al like que no te va a llevar ni un segundo. Y a mí me vas a ayudar muchísimo. Muchas gracias por estar ahí. Gracias. 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 Gracias.